¡Hola niños y niñas! Yo soy la tía Ingrid Pequenita. Bienvenidos a este nuevo video en donde revisaremos actividades de la guía número 10. ¿Les gusta mi nuevo color de pelo? Ahora, como soy pequeñita, cambio el color de mi cabellera. ¡Miren lo hermosa que me veo! Además, con mi delantal verde. Pero, ¿saben qué? Estoy un poco triste porque estamos pasando por un periodo difícil debido al coronavirus. Espero que se estén cuidando mucho para que pronto nos reencontremos. Mientras tanto, tengan mucha paciencia y sigan avanzando en la realización de sus guías de trabajo. ¡Los quiero mucho, 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 mucho! Bueno, vamos a comenzar entonces con las actividades y les voy a decir a la tía Ingrid grande que se las explique. ¡Hola niños y niñas! Como dijo la tía Ingrid Pequenita, hoy día vamos a revisar algunas actividades que van a realizar ustedes en la guía número 10. Y vamos a comenzar con una consonante, con la consonante cuyo nombre es M y su sonido es M. Vamos a ver qué ocurre cuando la juntamos con la vocal A. ¿Cuál será la sílaba que se forma? Yo acá la tengo. Si juntamos la consonante M con la vocal A, tenemos la sílaba MA. Y un objeto que comienza con la sílaba MA es MANTEQUILLA. Si juntamos la consonante M con la vocal E, formamos la sílaba ME. Y un objeto que comienza con la sílaba ME es MERMELADA. Ahora bien, si juntamos la consonante M con la vocal I, formamos la sílaba MI, como micrófono. Ahora revisemos qué ocurre si la juntamos con la vocal O. ¿Qué sílaba formamos aquí? A ver si ustedes pueden leer esto. Formamos la sílaba MO, como monedero. Y finalmente, si juntamos la consonante M con la vocal U, formamos la sílaba MU, como muro, muralla. Ahora los voy a invitar a formar palabras con estas sílabas. Como por ejemplo, a ver, si junto la sílaba MA, ¿ya? Y junto la otra sílaba MA, ¿qué palabra formamos? MAMÁ, ¿ya? Por ejemplo, si tengo la sílaba ME, voy a juntarla con la sílaba MO. ¿Y qué palabra formamos ahí? MEMO. Si tengo, por ejemplo, la sílaba MI, y la puedo juntar con otra sílaba MI. ¿Qué dirá acá? A ver, los invito a ustedes a leer. MI, MI. ¿Ya? Hagamos una fácil ahora. Si tengo la sílaba MA y la junto con la sílaba MI, ¿qué palabra formaré? ¿Se atreven a leer ustedes ahí lo que dice? MA, MI. Formamos la palabra MA, MI. ¿Ya? Pueden ustedes también jugar a formar diferentes palabras con la sílaba MA, ME, MI, MO y MO. Ahora les voy a explicar la guía de aprendizaje para que la puedan realizar. Ahora revisaremos las guías. En la primera actividad, ustedes deben colorear las sílabas según el color que se indica. Es un laberinto silábico. Pintar todas las sílabas MA de color rojo, las sílabas ME de color naranja, las sílabas MI de color amarillo, las sílabas MO de color verde y finalmente las sílabas MU de color azul. En la segunda actividad, deberán colorear la letra MU, escribir la letra MU y finalmente rodear la letra MU que encuentren. En esta actividad, deberán observar los objetos y escribir la sílaba con la cual comienza. Los ayudo con la primera. Esta actividad tiene relación al núcleo del lenguaje artístico. Vamos a observar diferentes obras artísticas y ustedes van a realizar una con diferentes materiales. Observen ahora las imágenes. Una noche estrellada de Vincent van Gogh. Obra de arte de Erika Noceda. Obra de arte de Basily Kandinsky. Esta segunda actividad que ustedes van a realizar tiene relación al lenguaje artístico. Acaban de observar diferentes obras de arte y una de esas obras de arte estaba realizada con papel de diario, como el que yo tengo acá. Los materiales que vamos a utilizar para realizar esta actividad son los siguientes. Como les mencioné, primero papel de diario, una hojita de blog, pegamento, lápiz o plumón, témpera, pincel, un recipiente con agüita y un pedacito de toalla de papel para ir limpiando el pincel. La primera parte de este trabajo consiste en lo siguiente. Yo voy a pensar, voy a crear, a ver, ¿qué quiero hacer? Yo voy a hacer en este caso un árbol, ¿ya? Voy a tomar mi plumón y voy a dibujar un árbol, ¿ya? Voy a hacer el árbol así, ¿ya? Tapo mi plumón y dibujé mi árbol. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes deseen, ¿ya? Voy a tomar una hojita de papel de diario y voy a comenzar a rasgar, así, utilizando mi dedito. ¿Se acuerdan que en el colegio lo hemos hecho? Así. Voy a utilizar mi dedito y voy a ir rasgando, utilizando la punta de mis deditos y voy a ir recortando, así, ahí. Miren, este pedacito de papel salió muy desarmado, no importa, ¿ya? Porque ahora no estamos haciendo solo cuadraditos de papel, estamos rasgando ahí para rellenar nuestro trabajo. Así. Vamos a ir rellenando, voy a ir rasgando y voy a ir pegando inmediatamente para que los papelitos no se vayan volando. Entonces, aplico pegamento en una parte primero, a medida que voy rasgando los papeles, los voy picando, voy aplicando pegamento, ¿ya? Y voy pegando, rellenando en este caso, mi árbol, así. Tomo y voy pegando mis papelitos de diario, ¿ya? Ahora, con mucha paciencia, voy trabajando, utilizando la punta de mis deditos para crear mi obra de arte. Así. Ahí. Ahí. Ahí yo rellené un pedacito. ¿Ve? Así. Ahora les voy a pedir que cierren los ojitos y cuenten hasta tres con los ojitos cerrados, porque voy a hacer magia. Así que, atentos, todos con los ojitos cerrados. A la cuenta de tres los abren, ¿ya? Uno, dos, tres. ¿Ves? Miren lo que tengo acá. De manera muy rápida, yo rellené todo mi árbol con papel de diario, ¿ya? Y una vez que ustedes hayan rellenado su dibujo con el papel de diario, con muchos pedacitos, como lo que ustedes están observando ahí, lo van a colorear. Así, por ejemplo. Voy a dejar esto al ladito y voy a acercar mi témpera, para que ustedes vean cómo se puede colorear, ¿ya? Voy a sacar, a ver de qué color voy a pintar mi arbolito. Verde, verde, puede ser del color que yo quiera, ¿ya? Porque esta es mi obra de arte. Puedo imaginar y crear e inventar todo lo que yo desee, ¿ya? Veamos de qué color puede ser. Voy a pintar mi árbol rosado. Yo quiero que mi obra de arte sea rosada, ¿ya? Entonces, voy a dejar el pocillo con agüita acá. Voy a mojar el pincel. Y voy a introducir mi pincel en la témpera. Y voy a empezar a pintar sobre el periódico. Así. Ahí. Así como yo estoy pintando, ¿ven? Ahí. Voy pintando sobre el periódico que yo había pegado. Ahí, por todo el ladito. ¿Ya? Así. Recuerden, cuando yo quiera cambiar de color, ¿qué debo hacer? Enjuago el pincel. Ahí, con mucho cuidado para no dar vuelta el agua. Seco mi pincel. Y ahí recién puedo cambiar de color. Ya, voy a pintar a lo mejor el tronco. Lo voy a pintar. Miren, está amarillo. Me gustó este tronco amarillo. Entonces, lo mismo. Voy a empezar a pintar mi tronco amarillo. Así. Con mucha paciencia, ustedes van trabajando. Y van a pintar todo su diseño con témpera. ¿Ya? Así. Ahí. ¿Ven? Y así van a ir realizando su obra de arte. Pueden elegir los colores que deseen, las formas que deseen. Ustedes van a crear niñas. Ustedes van a ser los artistas en esta actividad. ¿Ya? A trabajar entonces. Hola, niños y niñas. Soy yo de nuevo. Tengo un tremendo problema. Porque me dijeron que hoy íbamos a aprender un nuevo número. Pero yo no sé cuál es. Y no sé a dónde está. ¿Me podrían ayudar a descubrir cuál es? Se me perdió. ¡Qué locura! ¿Cuál será? ¡El número 13, tía! ¡El número 13! ¡Lo tienes pegado en la espalda! ¿En serio? ¿El número 13? ¿De verdad? Porque quiero trabajar en el número 13. Le voy a decir a la tía Ingrid Grande que me explique las actividades. En esta actividad deberán identificar el número 13 en el laberinto numérico y colorearlo. En la segunda actividad deberán rellenar el número 13 con el material que desees y a continuación contar los lápices y colorearlos. En esta parte de la guía deberán contar las medusas, escribir el número 13 siguiendo las líneas punteadas y por último deberán escribir el número 13 en el cuadrado. En esta última parte del video vamos a trabajar la coordinación bisomotriz fina. O sea, vamos a desarrollar la motricidad fina mediante el plegado. Vamos a hacer un plegado de un perrito, como el que tengo yo acá. Vamos a hacer el plegado de la carita del perrito. Para eso necesitan ustedes papel lustre. Si ustedes no tuviesen papel lustre, le pueden decir a un adulto que les dibuje un cuadrado así como el que yo tengo en una hojita blanca de 16 por 16. Después ustedes lo recortan y tendrían listo su material para trabajar. La primera parte del plegado es muy simple porque vamos a formar un triángulo. Vamos a unir ambas puntas así, punta con punta, ahí, y con la punta de mis deditos utilizando la yema voy a doblarlo así formando un triángulo. ¿Lo ven? Así. Voy a volver a repasar utilizando la punta de mis deditos así, para que quede formada la parte de la parte de almería. Una vez que ya haya realizado mi triángulo voy a hacer las orejitas de mi perrito. Para eso yo voy a doblar las puntitas hacia adentro, así, ahí, ¿ven? Así, y voy a aplastar con mi dedito, ahí. Voy a doblar ahora la otra punta de mi orejita, así, y aplasto, utilizando siempre la punta de mis deditos, ahí, y vuelvo a marcar donde está doblado. Y ahí ya tengo las orejitas, pero me falta armar la carita. Para eso, con un plumón yo voy a hacer los ojitos, ahí, pinto un ojito, pinto el otro, y para hacer la boquita yo voy a hacer un último plegado. La parte de arriba yo la voy a doblar, hacia arriba, ahí, así, ¿ven? Ahí, así lo doblo y pinto la puntita. Así, ¿ven? Y ahí va a quedar con la carita de mi perrito. Después yo dibujo el cuerpo de mi perrito, así como el que yo tengo acá, y lo coloreo. Y esta sería la actividad de plegado de este video. Hemos llegado a la finalización de este video, en donde revisamos algunas actividades de la guía número 10. Junto a la TIE Y, que está acá cansadita porque ha trabajado mucho el día de hoy, les queremos decir que los queremos muchísimo. Cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden contactar mediante el correo electrónico, o me pueden llamar por teléfono. Los queremos muchísimo, cuídense, pórtense bien, y muchos cariños para ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.